Sábado 30, cerramos el mes con otra noche de primer nivel De primer nivel, otra noche de mucho baile y diversión Complejo La Fábrica te presenta el show en vivo de Catriele López y Musical Veneno Catriele López en vivo Seguimos bailando con el show en vivo de Los Nuevos Bohemios Los Nuevos Bohemios en vivo En La Fábrica la diversión es garantizada cada fin de semana Ella gratis de 22 a 23 horas, caballeros populares En La Fábrica, Ruta 12, Kilómetro 11, Garupá, Misiones Ahí nos vemos